Música Antoñi Pérez, Primera Teniente de Alcalde, nueva edición del rastro de antigüedades. Pues efectivamente, hay una nueva edición, como ya adelantamos el mes anterior, pues tenemos todos los meses un rastro de antigüedades, de coleccionismo y demás en Almonte. Y adelantamos el mes anterior que durante el verano se va a trasladar esta actividad de este colectivo a nuestra playa de Matarascañas. Así que lo que quiero adelantar es que en este próximo fin de semana, durante el sábado y el domingo, se celebrará el rastro de coleccionismo y antigüedades para que todos los vecinos se acerquen a la playa de Matarascañas en la zona del Mercadillo. Es en la zona por detrás del Parque Dunar donde se celebra normalmente el Mercadillo Tradicional. Y ahí va a tener lugar este acontecimiento que están deseando todos los vecinos y que así me han hecho llegar para que se acerquen y disfruten de toda la muestra que todas estas personas tienen para traer a nuestro territorio y que realmente ha tenido muchísimo éxito y muchísima aceptación en nuestro municipio de Almonte. Y ahora esperamos que en Matarascañas. El Mercadillo en verano, que ya de por sí acumula mucha gente que está por allí por la playa, imagino que también del rastro se esperará una gran afluencia. Pues sí, se esperaba bastante afluencia porque ya Matarascañas, como estamos en temporada alta, se llena de tanto de los residentes, de veraneantes, de visitantes durante el fin de semana y todo el periodo estival y sí que es verdad que esperamos mucha afluencia. Es como tú has dicho, ya el propio Mercadillo en sí se llena y es un éxito todas las semanas que se celebra en Matarascañas, pero esta además que es una novedad en nuestro municipio creo que va a ser un éxito rotundo porque son cuestiones que no teníamos en nuestro municipio y es una novedad, lógicamente, muy esperada por todos los amantes de las antigüedades, del coleccionismo y todos esos objetos que se van a mostrar en este mercadillo durante este próximo fin de semana del mes de julio. El día 6 y 7, en el lugar del Mercadillo normal tradicional, será el rastro de antigüedades y yo me gustaría adelantarle para toda la gente que no tenga el conocimiento de este evento tan importante y novedoso en nuestro municipio, decirle que será el sábado desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la mañana y el domingo será durante la mañana solamente, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así que tenemos unas horas bastante largas para poder disfrutar de esta novedad en nuestro municipio y que va a hacer la delicia de toda la gente que esté por allí y que nos visiten. Gracias. 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 Gracias.